Bienvenidos a Pokémon Rojo. Acabamos de salir de la Cueva Plateada y nuestro destino es Ciudad Celeste. Estos tipos de aquí, me acuerdo de lo que te hacen es... bueno, se ofrecen a enseñarte Megapuño y Megapatada, pero nosotros no necesitamos esos ataques. Además, yo a nuestro Charmander le quiero poner ataques que tengan una probabilidad de acierto del 100%. Sin embargo, Megapatada y Megapuño fallan. Fallan mucho. Vaya Franco. ¿Esto qué es? MT05, contiene rugido. ¿Vale? Rugido es bueno. Y nos vamos aquí, ya estamos en Ciudad Celeste. Y nuestro primer destino aquí ya en Ciudad Celeste es irnos al Centro Pokémon. Aquí curarán nuestros queridos Pokémon. Hola, enfermera Joy. Por favor, cura mis Pokémon. Ahí los está curando. Y los ha curado. Ahora están perfectos. No, 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 no quiero ya curar más, ¿no? No, que no. Pesada enfermera, no. Bueno. Bueno. Podemos hacer dos cosas. Podemos ir al gimnasio. ¿Tú quién eres? No entrenas Pokémon, atrapar, luchar, blablabla. O podemos ir hacia arriba. Voy a ver si en la tienda hay algo interesante. Hola, ¿qué tal? Sí, me puedes ayudar. Quiero ver qué es lo que tienes. Oh, cositas ricas. Bueno, te voy a pedir simplemente una super poción, por si acaso. Una solamente. Sí, por favor, una super poción. Ahí está. Muy bien. Pues nada, me despido ya. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Sí, con el corazón. Adiós. Ya tenemos nuestra super poción. Vayamos a enfrentarnos a Anthony. Pero antes, como es de costumbre, los objetos. Aquí recuerdo yo que había algo. Caramelo raro. Bien. Esto lo jugué hace muchísimo tiempo, pero me acuerdo de algunas cosas. Vamos a demostrar a Anthony que con un solo Pokémon podemos ganar. No nos hace falta más. Incluso la liga Pokémon también nos la vamos a pasar con un solo Pokémon. Bueno, con nuestro Charmeleon. Bueno, con Demolución. Por supuesto. Rival Anthony. Saca a Pigiotto. Ahí está el Pigiotto. El Pigiotto de la muerte. Pero nosotros somos aún más peligrosos. Charmeleon Asquash. ¡Hala! Pigiotto usó placaje. Nosotros Asquash. ¡Uy! Por qué poco. ¡Qué coraje! No hubiéramos sufrido ese placaje. Charmeleon ganó 411 puntos de experiencia. Genial. Pues el siguiente es Wirtel. Como somos débiles, vamos a primero a debilitarlo con pantalla humo. Charmeleon, pantalla humo. No podemos permitir que use pistola agua. Usa o refugio. Sube su defensa. Bueno, nosotros pantalla humo. Charmeleon, pantalla humo. Bravo, Charmeleon. Muy bien hecho, Charmeleon. Látigo. Pretende destrozar nuestra defensa. Nosotros pantalla humo. Genial. Llevan 3 pantallas humos. El máximo que podemos hacer son 6. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llegar al máximo de pantalla humo. Charmeleon, pantalla humo. Cuarta pantalla humo. Esta es una estrategia ganadora. Porque ahora cuando intente usar su ataque... Bueno, su ataque de daño físico no va a poder hacerlo. Esta es la quinta pantalla humo. Y ahora, una última pantalla humo más. La Squirtle ya está 100. Tiene tanto humo en los ojos que no es capaz de ver nada. Vamos a probar garra metal. Por si no sube el ataque. No es muy eficaz. Anda, y no ha subido el ataque. Qué suerte tenemos. Vaya. Bueno, no está mal. Está en los daños controlados. Falla el ataque. Muy bien. Asco a Charmeleon. Vaya. Mierda. Menos mal que compramos una super poción. Ahí está. La verdad que el Spurter falló. Ahora seguimos con Asquash. Charmeleon, Asquash. Es muy poco, explica. Más pistola agua, pero falla. Ahí está. Solamente un ataque más. Solo un ataque más. Ahí. Debilitado. Es un ataque más. ¿Lo ves, Anthony? ¿Lo ves, Anthony? Como que con un solo Pokémon se puede. Abra. Garra metal. Los Abras no tienen ataques físicos, adiós Abras, ahora el enemigo se debilito, ganamos 249 puntos de experiencia, y ahora viene el Pratota, vaya, ataque rápido eh, aprovechamos la subida de ataque para usar garra metal, no gastamos pps en aspas, y derrotamos a Anthony, oye, calma, ya has ganado, danos la cartera, bien, no se da la cartera, sabes que me pasó, estuve con Bill y conseguí que me enseñara a suscudrar los Poké, me he enseñado en muchas páginas de mí, porque de explorar el Govilles, naturalmente conocido con Poké maníaco, bla, 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 no sé qué, el sistema de PC, ve para allá, y yo me voy, adiós, espera, vuelve, en el fondo, en el fondo me das pena, te lo digo en serio, siempre vas a tranquilo, pero si te estoy ganando, no, te voy a dar un regalito, venga, ¿cuál es el regalito? Memorín, yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú, a mí no me hace falta porque no voy a ni bola, bueno, me piro, vampiro, y qué es esto, no lo recuerdo, Memorín, 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 a ver, dispositivo que da información sobre cosas y personas con las que te he encontrado, oh, esto que es, ¿qué ha dicho esta persona? quería hacer una guía de todos los toques del mundo, era mi sueño, ah, vale, y aquí no hay nada, bro, porque hay gente que no aparece, quizás es porque no he hablado con ellos, es posible, sí, nosotros pasamos mucho del tema y en la propia ciudad plateada, pasamos, pasamos más que el propio Gary, bueno, Gary, jeje, tengo Gary por lo de la serie, ¿no?, porque realmente es alguien que representa y nosotros seríamos Ash, gracias, enfermera, sexy, vámonos de aquí, como este gimnasio está muy difícil, lo primero que vamos a hacer es ir a Bill y así entrenamos un poco, vayamos para arriba, este es el puente pepita, derrota a nosotros 5 y gana un fabuloso premio, sí, claro, una pepita, por eso se llama puente pepita, nada, ya ha acabado con el misterio, puente pepita, el regalo es una pepita, oh, un Caterpie, qué mono, echa el milio, arañazo, opa, Caterpie debilitado, por dios, es nivel mierda, o sea, nivel 10, este, este era el nivel de los Pokémon en el bosque verde, muy mal, eh, tú, tú no entrenas a tus Pokémon, son casi bebés, vamos a agachar Million, ataca a ese bebé, toma, pegando a los bebés, y Metapod debilitado, ganamos 153 puntos de experiencia y el siguiente Pokémon es Kakuna, Carra Metal, para el bochar Million, es fuerte, has demostrado que puedes ganar a bebés, así que no te, no te subas demasiado, bien, bien, sube en las características, bastante, sobre todo la vida, guapo, bien hecho, si bien hecho ganas tu cartera yo soy la segunda en guardia venga saca tus pokemon para que el mío se los coma charmilio te acuerdas de que nunca te doy de comer pues ahora es tu momento como me echa el medio eso anda el coraje porque poco pues nada sabemos que con los pokémon de nivel 12 o superior no podemos usar arañazo hasta o dis oficialmente muerto le hemos quitado un montón de barras de vida si realmente tuviera más de una no es el caso ves pro as was o nada niña entonces porque hemos han sido insinuos y el otro está en la uc y el pichot el pichot yo soy tercero te va a costar vale veamos para que saca un ratatá a no vaya me ha sorprendido pensé que ibas a sacar un tratatá garra metal charme león ha resistido vale ya sé ya recuerdo los sandrius son pokémon con mucha defensa hay que atacar los con ataques especiales no con ataques físicos vaya yo me ha bajado mucho el ataque maldito de can maldita lisiada eso no lo tendría que decir yo tendría que decir lo de la esa la de la de esas enica ya se ha machacado o menos pillamos la cartera yo soy la cuarta te quedan fuerzas no no me quedan fuerzas atácame si tengo fuerzas muchas fuerzas chameleon ascuas vale ahora los pokémon ya son más fuertes son decentes vaya una parejita hidroán macho y hidroán hembra los dos caídos en desgracia también he perdido nada lo lamento son cosas del negocio soy yo soy el quinto vale pues el quinto luchamos contra el campista y tiene un manki ven charmeleon ataque ascuas es fuerte ataque arañazo charmeleon un golpe crítico wow seguro que ese arañazo le ha arrancado un brazo por dios charmeleon no puede ser tan gore wow este ataque ha subido en 3 lo veis eso es una prueba irrefutable de que ha sido un ataque brutal ha sido tan brutal que ha subido mucho la estadística de ataque wow ha sido mucha tela muy bien darnos su cartera gracias muchas gracias aquí tuvo el premio verdad enhorabuena has ganado a nuestros cinco entrenadores has ganado un premio fabuloso bravo una de pinta vale te gustaría unirte al team rocket somos un grupo dedicado a hacer maldad y eso con los pokémon te interesa seguro unete a nosotros ya te he dicho que voy a si me quiero unir necesitas que te convenza te haré una oferta que no podrás rechazar no no que yo me quiero unir no te ves así en el mapa del juego el caso bueno el problema es débil el que el anterior yo creo que te voy a machacar vaya nos baja mucho el ataque charmelion ataque charmelion ataque asquaz hala no vas a amar las características charmelion ataque arañazo ya está el cast debilitado su parte charme león hasta que actuar su enemigo ha habilitado ganamos 132 puntos de experiencia que eres genial gracias gracias con tus capacidades voy a ser líder del team rock y piensas de lo no me lo pienso bien otros años de la hierba genial y me recompensas con esto es con un combate intereseado con pista no sé que lanzar rata todo en todos los niños sacan rata da ver porque será a charme león porque en un incinerado ganamos 171 puntos de experiencia y ahora el aca nos baja de ataque y nosotros como venganza le atacamos y a cambio de eso le can se muere y ganamos muchos puntitos de experiencia derrotados al campista ya que no me ibas a ganar y gane y le quitamos la cartera muy bien aquí lo vamos a dejar ha sido un buen entrenamiento guardar claro que si hay una parte de guardada nos da igual guardando guardando la consola ahí está muchas gracias por estar ahí no no quiero hablar más contigo muchas gracias por estar ahí adiós